¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que como lo he hecho conmigo... ¡Hola a todos! ¡Dios, pero está un nuevo vídeo! Y es que hoy estoy súper mega ultra contento Porque ha vuelto Ari Y ha vuelto a YouTube de una maldita vez Bueno, ahora está en el cole Pero la cosa es que cuando venga Ari Va a tener una pedazo de sorpresa ¡Hala! ¡Hala! ¿Y por qué Ari sí y yo no? Claro, como ella ha muerto y ha revivido Puede tener la sorpresa, pues ahora mismo Me tiro por ahí y a ver si revivo No, Martina, 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 que no te tires ¿Qué se te ocurra? ¿Qué haces, Martina? Martina, ¿qué haces? Tú, tú, Martina Tú eres flamenco, ¿vale? Tú eres flamenco No, no, Martina, Martina A mí, me tiro de cabeza Martina, escúchame Simplemente le voy a hacer una sorpresa a Ari Porque ha vuelto, le quiero hacer algo especial Yo cuando volví no me hiciste una sorpresa Pero Martina, ¿qué dices, Martina? Yo solo debería hacer una sorpresa Yo solo debería tener una sorpresa Porque soy mejor Martina, para de hacértela triste Yo quiero una sorpresa Pero Martina ¡Jolí, macho! Ya se me está empezando a liar el día, tío Por una cosa que no he hecho por Martina Que encima le he dejado hoy no ir al cole Y a Ari sí le he mandado al cole ¿Me viene con estas? Joder, pues voy a ir a por Martina ¡Anda! ¿Sergio? ¡Mira dónde estoy! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Sergio ¿Qué es lo que te pasa, muchacho? A ver, he venido más que nada por Martina Porque me he escapado del cole Para venir a ver a Martina Yo tenía preparado una cosa en el colegio para Martina Y he visto que no he llegado O sea, me estás diciendo que te has escapado del maldito cole Niña maldita, mente maleante Solamente para venir a ver a Martina Sí A ver, la verdad es que os voy a decir, sinceramente Eso es bastante brigo, bastante romántico, Sergio ¿Pero para qué? ¿Qué es lo que le tenías preparado a Martina? A ver, me gustaría darle un beso a Martina ¿Cuál que te gustaría darle un beso a Martina, Sergio? ¿En qué cabeza cabe eso? A ver, a Arta se le está yendo la castaña Por un momento no se da cuenta que esa niña no es Ari Que es una chica random que ha venido a hacerse pasar por Ari Es como si ahora viene, yo qué sé, Tutankamón Y se hace pasar por mí Y dice, soy Martina Sí, claro Y yo soy Ariana Grande Entonces esta, ¿me dejas darle un beso a Martina o no me dejas? Mira, Sergio, a mí me encantaría Pero es que ahora mismo Martina está súper mega ultra cabreada Conmigo por absolutamente todo el tema de Ari Así que, Sergio, yo lo siento mucho Pero bájate y vete, tío Lo siento Vale, Arta, lo siento Ya se está empezando a liar la mañana Maldita sea, soy un maldito hombre desgraciado Ahora mismo tengo un problemón de pelotas Y ya veréis que cuando venga Ari Martina se va a poner súper mega ultra celosa Porque la sorpresa que le voy a dar a Ari va a ser brutal Oscar está loco de la cabeza ¿Y por qué no me da ni el regalo, tío? Jolín, tío Encima se la va a dar a una pava que ha venido Que tiene un mini parecido Claro, ahora yo me disfrazo de Rosalía Y me planto aquí en una alfombra roja Y digo, soy Rosalía No te fastidia Vale, Martina, vamos, está aquí Vamos, madre mía Y es que, es que, es que Martina Es que me va a maldita mente matar Máximus 4, es que me va a matar El caso es que ahora mismo vamos a entrar Yo sé que se va a liar pardísima, pardísima Y seguramente Martina me coge Y me revienta la maldita cabeza Por absolutamente todo Y que está súper mega ultra cabreada Pero bueno, Máximus 4 De verdad, no olvidéis suscribiros al canal Que es total, pero que es totalmente gratis Más del 60% de la gente que está viendo este pedazo de vídeo No está suscrita al maldito canal Así que suscríbete Que es total, pero que es totalmente gratis Todos los días hay vlogs súper mega ultra interesantes Además, acabo de volver a YouTube Así que necesito vuestro máximo apoyo Nunca mejor dicho, máximo apoyo Vida al máximo Y vamos a intentar llegar a 50.000 pedazos de likes En este pedazo de vídeo por mi vuelta a YouTube Y por cierto No olvidéis de artamoda.com Que literalmente ha venido ya el maldito verano Ya está haciendo ese mega calor En la página web que está en la primera línea de descripción Hay un montonazo de cosas De un montonazo de camisetas de muchísimos Muchísimos, muchísimos, muchísimos colores De verdad, es que están súper mega ultra chulas Así que pedíos a vuestros padres Está en la primera línea de descripción Solamente traes a artamoda.com Compráis vuestra camiseta porque si no se van a agotar Y os llegan en maldita 24 malditas horas Y por cierto, muchísimas preocupaciones Muchísimas gracias por todo el maldito apoyo de Arta contra el Ali Máximo que seguimos top número 1 Siempre seguimos top número 1 Maldita sea Y lo tenéis disponible también en absolutamente Todas las librerías más cercanas de vuestra casa Igual que estos tres pedazos de libros Así que vamos a dejarlos justamente por aquí O no, mejor vamos a escogerlos Para protegernos de Martina Porque estoy 100% seguro Que me va a empezar a reventar la cabeza Pero bueno El Arta está loco a la cabeza ¿No quiere que entre por darle un beso? ¿Ya te ayudaba? Pues me da igual Yo a mí me daba sudar Porque ahora mismo yo voy a subir por aquí Y me voy a ir a entrar Porque tengo que darle un beso Quedaros hasta el final del vídeo Que lo veréis como le doy un beso a Martina Vale, pues voy a subir por aquí Lo que tengo que ir con el sigilo Porque creo que está becario por ahí Así que mejor que no me pillen Mira, ya estoy dentro Vale, chicos Voy a subir ahora Porque está becario por ahí No sé Por aquí voy a subir No sé Ahora es importante Que no me vea el maldito becario Martina ¿Cómo estás? Martina Un abrazo de hermanos Martina A traición nunca A traición nunca Tengo los mejores libros del mundo Para protegerme absolutamente Cualquier maldita Lujuria que me hagas Martina Son de buena calidad Tapa dura Los mejores libros de absolutamente Toda España Martina Y si quiero esperarnos Malditamente Almohadatos Como cuando éramos pequeños Pues está bonito Pues sí Pues me iré con Ani Cuando vuelva a hacer La misma guerra De almohadas Vamos entonces ¡Bum! 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 Martina Que no te piques Hombre Que... ¡Hala! 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 Vete con tu hija Y dale una sorpresa Porque has revivido Que sí, Ari Que no soy Ari ¡Soy Martina! ¿Vale, José? ¿Quién es José? A lo mejor es mi hermano real Vale, mirá, está ahí arriba Vengo la parro Te voy a ir por aquí Y no me pille becario Porque como me pille Le hemos calmado ¿Sergio? ¡Hola, Lucario! ¿Qué tal? No, no, no Ni hola Ni qué tal Ni nada Si tú tienes prohibida La entrada a esta casa ¿Qué haces aquí? Venga, va, Martina Ya, chilea De Dios Seguro que el real Real de sangre Y real de carácter No como tú Que eres más falso ¿Pero qué falso de qué, Martina? Que doble cara Que doble cara Tú eres como un celo Estás dos ratos ¡Celosa! Encima Yo durante todo este tiempo Que has estado mal ¿Quién ha estado ahí? ¿Ari? No He estado yo Te he estado apoyando Te he estado ayudando Te he estado cuidando ¿Y cómo me lo devuelves? Cuando viene Ari pasando de mi cara Pues vaya morro Y me lo agradece más Cuando estés mal Te voy a mandar a la parro Martina, escúchame Si es que la cosa La cosa es que Yo también te he hecho un detalle Que no has ido al cole hoy Encima ibas a suspender seguro El examen de matemáticas que tenías Y tú suspendes el examen De si eres buen hermano No, ¿qué tal? No, no, no Ven, ven Te acompaña a la puerta No, no, no No hace falta No hace falta Que tengo que hablar A ver Habla lo que quieras Pero de cambio a la puerta Tengo un plan Para darle un beso a Martina Mala idea Mala idea, eh ¿Pero por qué quieres darle un beso? Porque quieres poner celosa a Ari, ¿no? Ari ahora mismo es un clon Bueno, vale, Sergi Eres muy listo Pero no le digas nada De nada a Arta Si quieres que yo no se lo diga Me tienes que ayudar ¿Me estás subordando? Sí Bueno, va Tenemos un trato ¿Qué hay que hacer? Ahora nos tenemos que subir por arriba Escondidos Para que no nos vea guiar Ni Martina Entonces básicamente Lo que quieres hacer Es subir arriba por las escaleras Sí Sin hacer prácticamente Nada de ruido, ¿no? Exacto Entonces cogerlos por la espalda Y darles un susto, ¿no? Sí Vale, vale Entonces vamos para arriba Y vemos que lo hacemos Claro, te aseguro que te has ido Porque te ha dado pereza llevarme ¿Pero qué dices, Martina? Por Dios ¡Eh! ¡Adiós, Martins! ¿Ha sido idea tuya? ¿Qué ha sido idea mía? Ahora te ha salido bombísima Ya estés aquí, tío Si ya te sé ¿Pero qué dices? Mecario, eres un cerdo Un cerdo Toma, Sexy, regálale esto Que está un poquito de mal humor Corre, venga Oh, muchas gracias Espérate Qué bonito, Sergi Me encanta Pero para dejar al becario ¿Qué haces aquí, Sergio? ¿Tú lo sabías? Yo no sabía absolutamente nada, Martina Él me ha visto Él me ha visto Escúchame, o sea Él me ha dicho que me vaya Escúchame, me estás echando la bronca Por la cara, Martina Que yo no he hecho absolutamente nada, tío ¿Pero cuál de las dos? ¿Pero cuál de las dos de qué? Estás aquí y yo aquí quieres que haga Es un tonto de becario O sea, si yo aquí no sé una idea De becario Y también un poco de alto ¡Tú también! ¡Tú también! ¡Eso ayuda! ¡No mientas, Sergi! Que yo no he ayudado en absolutamente nada, Martina O sea Ya no sé a cuál de creerme Esto parte un circo con dos payasos ¿Qué dices, Martina, de payasos? Que yo no he ayudado absolutamente nada Si yo he estado todo el rato contigo ¿Qué rato contigo? ¿Qué dices? He estado todo el rato planeando el regalo de Aria Así que ya no sé qué creerme Encima que yo no te llevo al colegio Le digo a este que se vaya Porque te hizo daño Y me estás echando la bronca ¿En serio? Ay, harta Yo ya no sé qué hacer contigo ¡Fuera! 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 O sea, me vas a echar a ti ¡Fuera! 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 Mira, Martina Me parece muy barro Esto es lo que estoy haciendo No, no te voy a chocar Mira, Martina ¿Tú de qué vas? Mira, Martina Escúchame Si te vas a empezar así ¿Sabes? Escúchame tú a mí Yo no es verdad que no entiendo, Martina O sea, todo en este mundo Lo tiene la culpa Harta, harta, harta Y harta De verdad, Martina Si buscó Si es que no se me hagan Por absolutamente Todas las locuras Que están pasando Ahora mismo Y porque ahora mismo Ahí va a volver Del color Por fin Por fin Por fin Por fin Tienes tres segundos Para decirme ¿Qué haces aquí? ¿Por qué? Tres Dos Vale Lo que he venido Es para pedirte perdón ¿Pero qué pedir perdón? Si me pusiste los cueros Eso no tiene ni perdón Tío A ver Que ya te he hecho que lo siento Dios, que yo te digo Que no te perdono Y tú, becario Deja de hacer planes raros Sin mi consentimiento Porque ya te digo yo Que la vas a liar un día Y es que Martina Me va a terminar odiándome, tío Lo siento, harta Pero yo pensaba Que era algo Que iba a motivar a Martina Ya que, pues, como sabes Al volver a Ari Se siente un poquito desplazada Acaban de tocar el timbre Es... ¡Ari, Ari, Ari! ¡Ari, Ari! ¡Sí, sí, sí, sí! Y encima, ¿has visto la clon que ha venido al colegio hoy? Sí, 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 lo he visto Pues es igualita que Ari Sí, exacto Un clon, tú le has dicho Ari no es esa Vale, pues, 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 vamos a hablar justamente con Ari Que está yendo justamente por allá Ari, ven un segundo que vamos a hablar de una cosa ¿Ari? 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 No entiendo nada Te das cuenta que todas nuestras conversaciones son Ari, 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 Ari Chicos, si quieres tatuátela en el pecho Vale, vale, lo siento Bueno, en verdad A lo mejor te perdono un poco Vale, de verdad que no entiendo absolutamente nada ¿Ari? ¿Dónde maldita mente está Ari? ¿Ari? Escúchame, no hace absolutamente nada de gracia Absolutamente nada de esto, Ari Disculpa, ¿ha visto una niña corriendo hacia ahí? ¿Ari? Me dice ese tío que no ¡Ago en la maldita leche! ¿Dónde está Ari? Bueno, Martina, ahora vengo, ¿vale? Yo es que no entiendo nada Percer si es buen niño Pero es que a veces se le va a la olla Pero bueno, al menos él me entiende Y no como harta que vamos Que no me entiende nada Es que ni se preocupa por mí Bueno, Maximo, lo que vamos a hacer es tranquilizarnos Porque la verdad es que esto no me hace absolutamente nada de gracia Vamos a ver si vuelve durante todas estas horas Y en la noche vuelvo a grabar A ver qué es lo que pasa Y a ver, por favor, ¿qué haré? Vuelvo porque esto no me está haciendo nada Pero que nada, nada, nada de gracia A ver, ¿sergi qué haces? ¿Aquí ha dicho a Martina? Harta, ya he relajado a Martina Y le he dado un abrazo Me ha dejado dar un abrazo y eso ¿Cómo que te ha dejado dar un abrazo? Sí, ahora está tranquilamente conmigo Me ha perdonado Así que creo que ya le voy a robar un beso A ver, ¿sergi está el loco de la cabeza? ¿Cómo le vas a robar un maldito beso a Martina, tío? Pero cállate, que te va a escuchar O sea, tú vas a ir arriba y le vas a robar un beso Mientras te va a meter una te va a hacer ¡Pum! Te va a reventar la cabeza ¿O no? Yo pues lo que veo que a ti no te hace ni caza Y a mí sí, ahora, pues, te vas a tener que aguantar Bueno, pero tampoco te pongas tan chulito Tan chulito, tan chulito Porque si no, te reviento la maldita cara ¿Vale, Sergio? Vale, vale Así que, ves, haz lo que quieras Yo simplemente voy a acompañarte Y me voy a esconder simplemente como un maldito espía ruso Así que vamos a ver Porque yo creo que Martina le va a dar una ley en la cara Que vais a flipar Y a ver, es que no Por nada, Sergio Entra y a ver qué es lo que pasa Hola, Martina Hola, ¿qué tal? Bien Y esa cara, Martina ¿Qué pasa? No sé, te he visto poner cara de... A ver, creo que lo que tienes es sed de celos Porque con él me llevo bien y mira que es un niño Y contigo no, que eres mi hermano A ver, conmigo te llevo más o menos bien, Martina Va, no digas que no Es que Martina, para ya ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que como ya somos amigos ¡Dame! ¿Tú de qué vas? ¿Tú de qué vas? ¿Pero tú qué te has pensado? Que son amigos Tú lo has dicho Amigos No novios ni nada más Amigos Y no de los amigos Bueno, no Amigos, pues mira Para decirlo, conocidos somos ¿Pero tú de qué vas? Conocidos Es que no somos ni amigos Es un estúpido No, 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 no A la sección, pídele perdón ya Martina, que la vamos a faltar Martina, lo siento No, no me hables de mi vida ¡Qué asco, tío! Muy destaca Pero Martina Martina, que no te vas Martina Sergio, Sergio, parada Parada, parada Parada, parada Parada, parada Que no me toques Vale, Sergio, Sergio Vale, Martina, para Para, para Eres un asqueroso No quiero verte en mi vida Y menos ni me toques Tú y yo empezábamos a ser amigos Pero es que ahora eres Vamos Vale, sí que es la verdad Que a Martina Se les ha llevado la maldita O yo tengo una maldita Vale, Martina Ves a darte una vuelta Pero vuelve, ¿vale? Después Una vuelta y no voy a volver Ya ¡Me encuentren, por favor! Pero ¿qué dices, Martina, tío? ¡Sal ahora mismo, inmediatamente de mi casa! ¡Sal! Vale, Sergi Sergi, yo te diría Que si te pudieras ir Y la verdad es que estaría Bastante, pero bastante bien ¿Vale? ¡Viste! Lo siento, eh, Martina Por todo lo que ha pasado Yo que pensaba Que podríamos ser amigos Pero, tío Siempre es igual Es verdad Cuando dicen Que la gente nunca cambia Vale, Máximo Squad Vamos a dejar el vídeo Justamente por aquí Martina está ultra Amiga, súper cabreada Yo lo único que os voy a pedir Máximo Squad Es que absolutamente Todo el mundo Se suscriba al canal Que estéis súper Pero que súper Mega Ultra atentos Porque he vuelto a YouTube Y muchísimo Pero que muchísimo Muchísima Más fuerte que antes Y voy a solucionar Absolutamente todo lo de Martina Nos vemos mañana A las 8 y 40 Como siempre Yo soy Barta Y como siempre digo ¡Vive al Máximo! Pues Máximo Squad No sé dónde está Ario O sea, llevamos absolutamente Todo el día Que si llamando Que si buscando Por absolutamente Toda la urbanización Pero es que No está directamente Así que no sé Lo que va a pasar Esperemos que mañana vuelva Mañana voy a publicar Un pedazo de vlog Porque tengo una cosa Muy pero que muy especial Para enseñaros Pero no sé A lo mejor No me está gastando Una broma Pero el caso Es que Aria Ha vuelto a desaparecer Máximo Squad Nos vemos mañana Como siempre A las 8 y 40 Vive Al máximo ¡Suscríbete!